Que me perdí en amor a la plancha. ¿Cómo lo ven, ah? ¿Querían un prototipo exclusivo? Ahí lo tienen. Y todos los materiales son importados, ¿cierto? Pero claro, doctor Aldana. La seda italiana, la fibra poliestérica, el mecanismo que nos enviaron desde China. Eso sí, los otros diseñadores piensan que a la hora de producir en serie con esos materiales va a resultar costosísimo. Como solo se usaron para este muñeco, les da miedo que se queden en bodega. Como calendario estoy en mis días. Es hoy o nunca. Espero que funcione. ¿Tú, tú, por qué estás así? ¿Cómo que por qué? Quiero estar contigo. Pero es que no te entiendo. Primero me dijiste que estabas mal, que sentías mareos y ahora... Y ahora me sales con esto, no sé. No es descabellada la idea de estar juntos aunque esté embarazada. Es normal. Es más, muchos médicos lo recomiendan. No, no, yo sé, pero es que lo que no entiende... ¿Cómo puedes pensar en eso ahora? Eduardo, no me digas que eres de los hombres que ve a su mujer en embarazo y sale corriendo a buscar otra. Yo necesito saber si a usted le gustó o no le gustó pasar la noche conmigo. Ya, hable suave. Hable suave o quiere que todo el mundo se entere. Ya le contamos después al mundo lo que pasó. No, es que ya todo el mundo sospecha. ¿No ve que la Candela se dio cuenta que no me quedé anoche a dormir? ¿Qué? Y yo creo que el José fue el que le contó. No, estamos pero podridos. ¿Qué más sabe? Pues yo creo que nada, porque conociéndola ya me lo hubiera dicho de una sana desaprovecha oportunidad. No metas a Eduardo y a su amante en esto. Es que estás haciendo conmigo lo mismo que hacías con él. Culpando a otra persona por los problemas que ustedes dos tenían. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que sí tienes a otra persona y esa es la razón por la cual te quieres ir de esta casa? Mira, así eso fuera cierto, esa no es la razón por la cual yo me quiero ir de acá. Es Rita, ¿verdad? Tú no te las puedes sacar de la cabeza. Dime de una vez por todas que te sigues muriendo por acostarte con ella. Mira, no te permito que hables así de Rita, Mariana. ¿Tú quieres saber lo que está pasando? A ver, por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esta gritería? En serio. Pregúntale a Andrés. ¿Usted no me quiere creer que sigo incasta y pura? Pues allá usted. ¡Qué excepción, Temilda! ¡Qué excepción! Yo no mal me di cuenta a tiempo la clase de persona que es usted. Y luego de los dos se acabó. ¡Disculpe! Emilda. Uy, no. Hágame un favor, dígale que... No, qué pesadilla de mujer. Dígale que... Que yo le llamo más tarde, que me estoy bañando, ¿sí? Dígame, por favor. Que él más tarde le devuelve la llamada. Hágame el favor y le dice que es urgente que pase ya. Muy bien, esa mujer está llorando. Ahora, ¿quién sabe usted qué le hizo por ahí en ese viaje para que ella esté así? Usted me conoce. Usted sabe muy bien por todo el tiempo que pasamos juntos que yo jamás le haría nada a una mujer como de esas, ¿no? No tenemos la tecnología ni la experiencia. Pero aquí está y funciona. Sí, pero ¿a qué costo? Yo a usted le presento un informe detallado de los costos y la proyección de las ganancias. Pero por lo visto no se lo leyó. No, porque es que usted aquí viene a parar el trabajo y a poner objeciones. No, monstico, monstico, Mariana Lucía, por favor, calmémonos, ¿sí? Nuestras inquietud las podemos resolver sin alterarnos, como si eres adultos. Se equivoca, Mariana. Porque sí leí detenidamente el informe. Y es más, traje una propuesta. Acercarnos, tratar de llegar a acuerdos. Si en vez de atacarnos y pensar qué hubiera hecho el otro, nos hubiéramos sentado usted y yo, Lucía, juntos, a leer ese informe. ¿Usted no cree que la situación sería diferente? Sí, tienes razón. Creo que los dos tenemos más cosas en común de lo que queremos aceptar. Claro que sí. Empezando por Paloma. Yo a esa niña la adoro, la extraño. Perdóname, Ramiro, pero es que estoy perdiendo el control. Es que he acumulado tanto. No es que yo espere palmadas en la espalda por cada logro. Soy una profesional y entiendo que el estímulo, pues, son los resultados. Pero es que no entiendo la actitud de Andrés. Me pone muy mal. Me pone mal porque... Pues, ¿por qué estás enamorada de él? Yo entiendo que es mejor que hacerles tu cita porque tenemos una visita muy importante que hacer. No puede ser. Sí. No me digas. Tu relación con Samuel cada vez es más seria y tengo que conocer a tus suegros. Tienes que conocer a tus suegros antes de que la relación con Alejandra se formalice. ¿De qué estás hablando? No me pidas más explicaciones. Bájate y acompáñame que tengo unas ganas irresistibles de un lomito pimienta. Buenas señoras, ¿será que usted me puede pesar un kilo de lomo de res? Amor a la plancha, lunes a viernes, 7 p.m. hora del este. Amamos las historias, RCN Novelas.